Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos. Medel explica por qué no volvió a Chile. Comencemos. Cuando Gary Medel le dijo adiós al Boloña, una luz de fe se abrió para los fanáticos cruzados. Y es que después de 13 campañas en Europa, a sus 35 años, uno de los futbolistas nacidos en la prolífica cantera de San Carlos de Apoquindo quedaba libre. Sin embargo, el deseo de uno de los líderes de la generación dorada no estaba exactamente por Santiago. Su prioridad era España, para estar más cerca de sus hijos y su familia, pero el portazo del Getafe derrumbó los planes del nacido en Conchalí. En ese contexto, se encendían un poco más las ilusiones de los seguidores del cuadro de la Franja. Volver a Católica es un sueño de Gary y voy a hacer lo posible para que pase. Va a pasar, decía el año pasado a medios locales su representante, el argentino Fernando Felicevich. Pero nada de eso sucedió, al menos no por ahora. Gary Medel dio el paso de dejar Europa y volver a Sudamérica para una difícil misión, salvar a Vasco da Gama, elenco que sufre en el Brasileirao y que es penúltimo de la tabla con solo 9 unidades en 14 encuentros. En su presentación oficial, el Pitbull fue bastante claro sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. En comparación con Chile, la liga brasileña tiene un nivel muy alto y es lo que requiero en este momento. Jugaré con grandes futbolistas y eso me posibilitará seguir en la selección que es lo que quiero, señaló en primera instancia. Soy muy amigo de Vidal y Pulga. Me comentaron que juegan cada tres días y que hay que estar al 100%, porque si no te comen. Por eso vengo solo, sin mi familia, para estar enfocado acá, añadió el nuestro. Otra de las incógnitas que tuvo la gente de prensa fue sobre su última temporada en Italia. En enero tuve una lesión, un desgarro y después perdí la titularidad, pero siempre dándolo mejor. Para tener esa regularidad tengo que prepararme y entrenar, respondió ante esa pregunta. Una duda que se viene haciendo mucha gente desde hace un buen tiempo es sobre la posición en la que se siente más cómodo dentro del campo de juego. Algo que tampoco pasó desapercibido en la conferencia de prensa. Estoy a disposición para lo que requiera el técnico, central o volante, no tengo dificultades. Estoy para lo que el equipo necesite, señaló con mucha seguridad en la calidad de su juego. Con respecto al mal momento del equipo, también tuvo palabras al respecto. Es un momento complicado, pero trabajando la situación se puede cambiar. Este club es muy grande y merece estar en una mejor posición, sentenció uno de los futbolistas más aguerridos de nuestro país. ¿Y tú, qué opinas sobre los motivos impactantes por los que Medel no volvió a Chile? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.